Acierto, consultora. Maximiliano Aguiar, gracias por tu tiempo. Es un gusto estar aquí conversando contigo, Antonio. Bueno, en principio hay un nuevo estudio. Todo el mundo tiene la percepción o la sensación que esa imagen de hace un año atrás de Alberto Fernández, del presidente Fernández, pisando 80 puntos, se debía caer. Primero uno, como periodista, decía que esto se debe caer. Era la angustia de la incertidumbre que generaba el desconocimiento de una pandemia que uno se prendía a quien estaba conduciendo el Titanic, ¿no? ¿Por qué se fue cayendo lenta y progresivamente, Maximiliano? A ver, tal como bien indicas, este ha sido un proceso que no tiene antecedentes. Lo cierto es que Alberto Fernández asume con un nivel de imagen positiva de 55 puntos y a los tres meses, hace ya justamente un año, su imagen con la cuarentena estricta, la pandemia de la cuarentena estricta, crece a 85 puntos, según nuestros números. Realmente una cuestión solo comparable con situaciones de guerra, ¿no? Las modificaciones tan grandes en la imagen de mandatarios no tienen muchos precedentes en nuestro país ni en ningún lugar del mundo, porque normalmente los movimientos son más suaves. ¿Qué sucedió en ese momento? Ante una sociedad angustiada, con incertidumbre, con incertezas respecto de lo que venía, el discurso de la política pública... El miedo jugó. Y con mucho... Tal cual, tal cual. Ante una situación que ninguno de nosotros había vivido, aparece un presidente que marca un rumbo claro, que da certezas donde hay incertezas, y eso genera un nivel de apoyo ciudadano muy fuerte. Es toda una primera etapa en la cual, luego, progresivamente, esa imagen, que como bien dices, era insostenible en el tiempo, porque en su forma de constitución también era muy lábil, comienza de a poco a bajar la imagen positiva de Alberto Fernández, junto con la caída del ánimo ciudadano, por dos motivos, básicamente. Las cuestiones sanitarias, ¿no? El crecimiento de casos, y por otro lado, los efectos económicos de una cuarentena larga y de un distanciamiento, y por una molestia interna que no tiene que ver específica con el gobierno, sino con el cambio en nuestra cotidianeidad. Tengo una duda, porque incluso tengo una columna hecha el 14 de mayo, la cuarentena empezó el 20 de marzo, y el 14 de mayo yo dije, se terminó la cuarentena. Yo advertía que mis hijos salían, que mi hermano iba a comer de una cuñada, que yo había salido de mí, que la cuarentena tal cual uno lo había hecho, pero el 14 de mayo yo dije, se terminó la cuarentena. La gente empezó a tener, se hablaba de cuarentena, no se hacía cuarentena. No sé si se entiende. Sí, el peso en la cotidianeidad, que era, fue muy grande en este tema. Debimos cambiar costumbres enormemente arraigadas, y eso es sostenible por un tiempo determinado, y luego comienza a entrar en un proceso donde además genera efectos psicológicos en la ciudadanía, depresión, rebeldía, y toda una serie de cuestiones que llevan a un menor nivel de respeto sobre esa cuarentena, que inicialmente había sido vivida con mucho entusiasmo, habían aplausos médicos, había toda una cuestión muy fuerte de apoyo, que va cayendo, y eso también, como digo, genera efectos políticos. Los efectos políticos es que es un deterioro en ese consenso social respecto de la misma cuarentena, y una caída progresiva de la imagen. Cuarenta y uno cinco es lo que miden ustedes de imagen positiva, entre muy buena y buena, para Alberto Fernández. Dentro de este contexto que charlamos, pandemia, comparativo con otros presidentes del mundo, y también comparativo con otros presidentes que ya gastaron, los 100 primeros días, y gastaron también un año y pico de gestión. ¿Cómo ves que está Alberto Fernández hoy? Justamente, a fin del año pasado, hicimos un informe comparativo respecto del primer año de Alberto Fernández con los dos mandatarios anteriores, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Y lo cierto es que se situaba, en ese momento, entre el valor de uno y el valor de otro. Con lo cual, a pesar de las enormes fluctuaciones que había tenido en el tiempo, si uno miraba principio de mandato y final de mandato, digamos, estaba por debajo de lo que había obtenido en su primer año de gestión Mauricio Macri, y levemente por encima de lo que había obtenido Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento tenía 50 puntos de positiva. ¿Qué sucedió? En estos tres meses ha habido un deterioro... Económico, sobre todo. ...de deterioro importante. Exactamente. Que tiene que ver con, comparando a nivel internacional, con lo que ha sucedido con casi todos los mandatarios que han generado cuarentenas estrictas. ¿Por qué? Los mandatarios que generaron cuarentenas estrictas en la primera etapa crecieron enormemente en su imagen, a diferencia de aquellos que no lo hicieron, que o se mantuvieron o cayeron levemente, como el caso de Bolsonaro, en su imagen pública. Este fue el primer efecto de llevar adelante cuarentenas estrictas. Luego, por supuesto, esos mismos mandatarios, al alargarse la cuarentena estricta, fueron cayendo en su imagen positiva. En algunos casos se dieron hasta cambios institucionales, en algunos países alrededor de esto. Y hoy, en el mundo, el nivel promedio de imagen positiva de los mandatarios es menor de lo que era hace un año. Con lo cual, ha habido una tendencia a la caída. Si no hubiese existido la pandemia, ¿cuánto debería tener Alberto Fernández en las mismas circunstancias sin pandemia? Está bien, es una pregunta. Es difícil pensarlo en términos de que todo lo que sucedió tiene que ver con la pandemia. El mandato de Alberto Fernández, hasta hoy, es la pandemia. Me explico, está relacionado íntimamente con la pandemia. Es únicamente la pandemia. Lo cual es un punto que creo que es interesante al día de hoy. Y perdón si no te respondo esa pregunta, porque cualquier número que dijera sería realmente una cuestión casi de política ficción. Sí puedo decirte que creo que eso marcó el derrotero del gobierno, y marca hoy sus limitantes. Porque podemos decir, a ver, ¿por qué hoy está rondando los 40 puntos? ¿Por qué ha seguido cayendo? Yo creo que hay 45 puntos para un presidente que fue elegido por Cristina Fernández, o sea que asume con votos prestados. Incluso me atrevería a decir que si hoy hubiese una elección entre Cristina y Alberto Fernández, una interna, quedaría demostrado que siguen siendo de Cristina, o sea que sigue teniendo votos prestados, en su gran mayoría naturalmente se va a ver un sector más moderado que lo apoya, ¿no? Pero ¿45 es un número razonable para gobernar? 41 lo tenemos, 41,5. Perdón, 41,5, perdón. Claro. A ver, ¿sí es razonable, digamos, en términos...? Ahí has marcado un punto que creo que es central. En la Argentina, por el modo hiperpresidencialista de nuestro sistema político, cuesta pensar en gobiernos de coalición política o construcciones políticas donde hay más de un liderazgo manteniendo ese espacio. Creo que esa es una clave también para entender. Me parece que es lo que se va a venir en adelante en las dos grandes alianzas. Claro. Es difícil pensar para los argentinos por una cuestión de cultura política, así como los países europeos parlamentarios conciben la política desde las alianzas, desde las alianzas, desde los espacios de conjunción de diferencias, nosotros las concebimos desde los liderazgos. Entonces, el crecimiento enorme inicial de Alberto Fernández tiene que ver con que una cuestión puesta en consideración de la ciudadanía que era con votos prestados aparece un liderazgo fuerte, crece enormemente. Este liderazgo comienza a cuestionarse y comienza a caer fuertemente en virtud de ese cuestionamiento del liderazgo y de la fortaleza. Y han sucedido dos o tres cosas anteriormente en estos últimos meses que también han marcado un deterioro mayor. Uno de ellos fue el tema del vacuna gate. El vacuna gate marca un bien que aparece como escaso, que aparece como enormemente necesario, que explicó el crecimiento del mes de diciembre de Alberto Fernández, ya viene la vacunación, ante la realidad de que el proceso de vacunación va a ser un proceso que va a llevar muchos meses. Y ante la percepción de cierto privilegio de algunos para recibir la vacuna antes que otros, entra en cuestión un elemento que tiene que ver con, de manera indirecta, con una cuestión de corrupción, del mal manejo de bienes públicos como son las vacunas, que afecta al gobierno de Fernando. Al mismo tiempo, que la inflación todavía no se puede regular, lo afecta adicionalmente, y esto tiene que ver con la dificultad de construir un discurso de transición a la pospandemia. Te hago una pregunta. Estamos en una etapa. Para conocer su visión, porque esto no es medible, funciona que ahora vienen 3 millones de vacunas más, y uno vea que mi hermano está vacunado porque esto es mi primo, mi sobrino. Lo del vacuna gay, ¿no crees que eso se termina diluyendo? Todo, en opinión pública, es temporal. Mucho más en situaciones de crisis. Está bien. Lo que medimos hoy, que puede ser un impacto importante, sucedió una cosa muy parecida en Chile, y el impacto que ha sufrido Piñera es bajo, porque lo que se está evaluando en términos sociales son dos cosas. Efectividad y adecuada distribución. Cuando una de las dos está bien, el impacto es menor. Ha pasado con Piñera, el escándalo de distribución inadecuada de vacunas ha atravesado América Latina. Ha pasado en muchos países, y los países donde más se han afectado los mandatarios han sido donde hay una percepción ciudadana de que el proceso de vacunación avanza de manera medianamente lenta. Como en Chile esto no sucedió, el nivel de afectación de Piñera ha sido bajo. El de Alberto ha sido alto. Esto implica que, probablemente, si llegasen una enorme cantidad de vacunas, esto podría revertirse. Ahora, entre percepción y realidad, a veces hay una brecha. Lo cierto es que el proceso de vacunación en la Argentina, comparado con la media latinoamericana, está por encima. Esto es, si se compara en términos objetivos con la media latinoamericana, Argentina ha sido más eficiente que muchos otros países. Pero la percepción ciudadana no es esa. La percepción ciudadana es que el país avanza por atrás. El tema que se está militando hace como 20 días con Infran y Formosa, ¿vos creés que es un tema que puede terminar influyendo en la opinión pública? Dice yo, si al Cordobé le interesa lo que ocurre en Formosa, o es... Yo tengo una teoría, pero bueno, no soy el entrevistado. ¿Vos creés que eso tiene... ¿Mella? A ver, Argentina es un país porteño-céntrico. ¿Un país? Entonces, porteño-céntrico. Lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires marca la agenda nacional mucho más de lo que pueda suceder en una provincia del interior. Y mientras más pequeña es menos relevante. ¿Qué me parece que sucede con lo de Infran? No me parece que modifique puntualmente a la opinión pública, sino que le da argumentos a aquellos que ya están en contra del proceso que lleva adelante de gobierno, el frente de todos. ¿Bien? Creo que... que es el efecto que tiene al menos ahora lo de Infran. Si algo así... Ese núcleo de oro tiene un elemento más... Un argumento adicional. Como para mantener... Para sostener lo que ya piensan. Mantener, vamos a decir, el agua a temperatura, a baño varía, para que no se enfríe hasta que por ahí aparezca... Exactamente. Otro tema. Y si esto sucediese en el conurbano bonaerense, sería un escándalo de proporciones gigantescas. Lo que habla del portendocentrismo de la Argentina. Para mí, lo que yo veo... Yo quiero creer, o por lo menos le invito a la gente que mire un programa de la Nata de 2015 donde hablaban del contrabando de soja vía Paraguay, ¿no? Y creo que ahí se pueden empezar a ibanar lo que está ocurriendo en Formosa. Formosa-Paraguay y bajando el grano por buques bandera paraguaya sin pagar retenciones. Pero, punto, que cada uno lo busque. La pregunta es la siguiente. Es muy difícil pedirte que hagas futurología a parte irresponsable de mi parte. Pero si las elecciones legislativas fueran la semana que viene con lo que tienen... Ustedes vienen midiendo pensando algún candidato lógico qué es lo que ves. Nosotros venimos como bien dices monitoreando esto pensando porque lo cierto es que van a haber 24 escenarios diferentes porque las elecciones al Congreso Nacional son las más locales de todas las elecciones porque no hay un candidato único. Cada provincia tiene sus propios candidatos y sus propios frentes. Te agrego más. Si yo salgo y doy vuelta a la manzana y pregunto aquí donde estoy decime el nombre de los tres senadores que representan a la provincia de Santa Fe no lo saben y si le digo mira uno de Reutemann ¿Reutemann todavía está en la política? Es tal cual en el resto de la Argentina y tiene que ver básicamente con el presidencialismo que existe en nuestro país que tiene que ver con esto que decíamos un poco de los liderazgos únicos todas estas figuras pasan a no ser demasiado relevantes aún una figura que fue gobernador de la provincia y precandidato presidencial y con toda esa figura y un ídolo del altomobilismo e ídolo deportivo en ese contexto nosotros en el seguimiento que hacemos la forma que tenemos de preguntar esto en todo el país de manera unitaria es repetir el escenario si se presentara el escenario 2019 entonces hacemos una pregunta si estas fueran las fuerzas políticas si usted votaría un candidato de la línea de el frente de todos el conjunto por el cambio etcétera y en esta última medición aparece claramente como primer fuerza entre comidas electoral los indecisos uno de cada tres argentinos dicen que no tiene idea de quién va a votar o sea que el escenario preelectoral que se viene repitiendo hace muchas elecciones hay un tercio que no te dice nada nada pero que ha sucedido este porcentaje ha crecido ha bajado por ejemplo en diciembre el frente de todos tenía 28,9% de intención de voto hoy tiene 22,8% tenía una caída importante crece levemente puntos por el cambio que tenía 19,7% a 21,2% caen los liberales que tenían 8 puntos y caen a 7% hay liberales y libertarios exactamente los libertarios Milley Expert todo ese grupo lo que crece es el nivel que eso no suele suceder ese nivel suele ir en caída lo que crece es el nivel de indecisos esto habla un poco de este ánimo social o este desánimo social que marca una distancia de la política y que no se ve expresado por una fuerza política de manera categórica esto es lo que cae el frente de todos no es algo que no crece puntos por el cambio crece apenas y crecen sobre todos los indecisos ese es el desencanto que se expresa en una elección que además para los ciudadanos queda muy lejos en una situación como esta más lejos que nunca no hay un escenario pensado en términos de elecciones tengo una teoría que la verdad la dejé grabada en un editorial en agosto del año pasado dije si aparece la vacuna si mucha gente se vacuna estoy hablando de mucha gente 12 millones o sea todos los los que tienen riesgo de terapia intensiva y muerte este va a generar se le va a empezar a perder el miedo a la muerte y ergo quien tiene una empresa por ahí se va a animar a poner una sucursal la economía puede crecer un punto dos puntos mensuales pero de aquí a agosto esos dos puntos son 10 12 13 puntos se va un poco el riesgo el miedo a la pandemia a no ser que aparezca una cepa de Manaos y nos pegue un chilo bárbaro este y es el 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 aditivo que yo le pongo al cliente para todos como un pequeño aditivo pequeño y supuesto porque están sucediendo con las vacunas a la gente vacunada a ver el supuesto de un turismo como se dio este fin de año no lo teníamos ninguno y se terminó dando sin un incremento significativo de casos creo que también es interesante hubo con eso una escalada de casos pero lo cierto es que el proceso de vacunación depende de actores externos que envíen la vacuna en tiempo y forma aquellos acuerdos que se han hecho en su momento entonces ese creo que es un supuesto importante porque está fuera del control real del gobierno más allá de la firma de acuerdos de comisión de vacunas pero dicho esto así como se ha modificado y como no tiene precedentes esta etapa previa en términos de pandemia también pueden pasar cosas muy fuertes de acá a ese momento puede haber un rebote de la economía que en virtud de una economía tan deprimida podría suceder pero que pasa que es fácil que rebote porque fue tan abajo que lo más probable es que algo rebote y el efecto probable de la llegada de las vacunas sería en tres sentidos uno un menor nivel de presión sobre el sistema sanitario dos potencialmente un rebote de la economía y tres y creo que no menos importante es que en el momento en que nosotros digo los argentinos podamos de a poco comenzar a recuperar algunos visos de normalidad o de la vida que teníamos en la previa el ánimo social seguramente va a modificarse con los datos respecto de esta medición la perspectiva del ánimo social que es bastante pesimista cuando uno pregunta sobre la situación actual solo uno de los cada cuatro argentinos cree que la situación es buena contra tres de cada cuatro que creen que es mala y si nos vamos al futuro que es quizás la perspectiva más importante para analizar ánimo social uno de cada tres argentinos claro uno de cada tres un 34% de los argentinos creen que el próximo año Argentina va a estar mejor contra un 65,9 que cree que va a estar peor eso es pesimismo y eso puede revertirse en el caso de que el proceso de vacunación afecte de manera positiva las variables económicas y al mismo tiempo afecte de manera positiva la vida cotidiana de los ciudadanos porque no solo los que sufren que se pueda refinanciar la deuda con el FMI y que un paquete de plata que se afectaba para pagar interés y se afecta a la obra pública o lo que ocurre en los años electorales cuando el oficialismo aparece volcando NECBU o en el caso del organismo o vuelca dinero previo a la campaña pero eso es la última pregunta eso es el aditivo que le ponemos a la Nasta frente de todos ahora ¿cuál es el aditivo que se le podría pensar que puede tener el otro frente ¿no es cierto? el frente que es donde está Patricia Puntos por el cambio claro ese frente tiene un peligro hay dos ramas ¿no? los más radicales y aquellos más moderados que en general tienen alguna responsabilidad ejecutiva lo que ha sucedido en esta última etapa la pandemia general lo entiendan exactamente pero Bullrich es lindera con Milley que está fuera con lo cual en un proceso de polarización creciente que ha permitido que ha tenido relación también con la pandemia donde aquellas figuras que expresan ese enojo esa molestia ciudadana crecen les decía el caso de Patricia Bullrich que es una de las pocas figuras políticas que crecen en imagen cuando todos caen y esto es la expresión de esa molestia Milley creció hasta un incidente que tuvo en Mendoza donde se estancó su imagen pero son figuras que expresan el ala derecha de la oposición el ala derecha de la oposición puede estar dentro de Juntos por el Cambio o fuera de Juntos por el Cambio el crecimiento de los liberales o los libertarios a ocho puntos era un peligro para Juntos por el Cambio porque implicaría el nacimiento de una especie de Tea Party ¿no? haciendo una analogía con los republicanos en los Estados Unidos un ala a la derecha que se abra de esa coalición y drene votos hacia ese punto creo que el principal peligro que afronta Juntos por el Cambio es la radicalización de su discurso y si esa radicalización de las figuras queda dentro de la propuesta electoral de Juntos por el Cambio o a través de un tercer ahí no le encontramos ningún aditivo estamos diciendo ¿podés llegar a perder votos en manos de Milley y desper o mezclarse? no hay puntos que ya los ha perdido ¿cómo? que los ha perdido esos apoyos puede recuperarlos si estas figuras más fuertes son hoy cuando se preguntan tienen siete puntos siete puntos para los libertarios muchos votos acciones intermedia y la gente sabe que no está jugando al pleno de poner un presidente por ahí se da se permite le voy a dar a Milley y si se presenta el doctor que habló durante todo el periodo de la pandemia también te puedo dar el voto no sé si y si se presenta el cantor de Cumbia el dipi también te doy el voto porque no estoy decidiendo lo central de mi vida me parece Maxi en eso claramente la ciudadanía cree que siente que pone menos cosas en riesgo en una elección y cuando uno siente que pone menos cosas en riesgo en riesgo se anima a más ese es lo que ha sucedido hasta ahora con estos ocho puntos siete puntos en la última medición de los libertarios que son puntos que vienen de juntos por el cambio y que podrían regresar entonces me parece que un aditivo para juntos por el cambio es tratar de aglutinar a un voto de centro que deberá sostener con algunas de sus figuras emblemáticas del sector más moderado esto es con la capacidad que tenga Rodríguez Garreta para llevar el proceso de vacunación en la provincia y la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal que también aparece como moderada y en el otro extremo Patricia Bullrich el mismo Mauricio Macri que puede ayudar a traer yo me juego yo me juego a una Patricia Bullrich en el hotel de Calafate de Cristina decir bueno aseguremos lo que tenemos después podemos hacer la jugada que hizo Macri en los últimos treinta días de la elección vamos al medio no sé si si claro yo creo que debiera que juntos por el cambio para mantenerse debiera mostrar como una especie de supermercado de propuestas que tengan algo para los moderados y al mismo tiempo algo para esa derecha más radical que necesita un discurso más combativo en ese contexto deberán más allá de las campañas que van a ser provinciales como bien decíamos mostrar un discurso nacional donde convivan y se complementen el ala Bullrich el ala dura con un ala más blanda de manera de no chocar y de achicar justamente el espacio de los libertarios la última y cortita porque desapareció la quien había sido vicepresidenta de los argentinos Michetti obviamente desapareció por su mandato y tampoco se la ve mucho a quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires la ve poco y nada la tienen medida que ven ustedes Michetti está tan desaparecida que hace tres o cuatro meses que no la me di porque básicamente está fuera del escenario político y como los como los cuestionarios son limitados hay figuras que van entrando y que van a salir claro claro eso de María Eugenia Vidal es interesante porque María Eugenia Vidal aparece después de Horacio Rodríguez Larreta como la segunda figura por imagen en el país Horacio Rodríguez Larreta con 59,1 sigue María Eugenia Vidal con 53,4 sin tener una presencia pública importante lo cual también le está preservando del desgaste que podría haber sufrido en un debate con Kicillof la tercera figura que tiene que ver con lo que hemos estado hablando recién es Patricia Bullrich que es la única como digo que ha crecido con 49,5% de imagen positiva y detrás de ella creo que esto es interesante viene el propio Alberto Fernández con 45% pero ahí no me cierra imagen personal antes que te vayas con Fernández no me cierra porque vos me estás dando tres figuras importantes dentro de Juntos por el Cambio pero cuando me decís el voto comparado con la elección decís tomamos lo mismo de la última elección está en un 20% es como que si tengo que votar lo voto un 20% y si lo tengo que mirar lo miro con un 40% no sé si me si te digo por claro esto siempre sucede digamos en principio la capacidad de transformar imagen positiva en voto se llama capacidad de conversión y la capacidad de conversión en casi todos los casos está por debajo de uno esto es no todos los que tienen una imagen positiva de una figura política lo votan ¿bien? entonces por ejemplo el nivel de arrastre de Horacio Rodríguez Larreta o de conversión de esa imagen positiva en intención de voto es todavía abajo en una ciudadanía que está descreída porque además ellos no van a ser los candidatos la pregunta no es si va a votar a Horacio Rodríguez Larreta es si va a votar a alguien de la línea de Juntos por el Cambio eso implica que eso no es equivalente a Horacio Rodríguez Larreta y al mismo tiempo esa capacidad de conversión pasa a ser bastante más baja entonces tenemos imágenes de figuras políticas por encima de los 50 puntos y una ciudadanía descreída sin demasiado interés todavía por ir a las urnas con niveles que van en máximo en un partido político en 22 puntos un nivel de dispersión importante puede convivir con figuras con imagen positiva pero fíjate que en esas cuatro que te nombraba aparecen en primer lugar dos moderados del PRO en este caso Rodríguez Larreta y Vidal junto por el Cambio luego Bullrich más situada bastante más a la derecha y con un discurso más duro y luego el propio presidente Alberto Fernández que si bien está en 41 puntos en su imagen de gestión en su imagen personal está por encima de eso está en 45 puntos con lo cual Alberto Fernández está lejos de ser un muerto político y es que más tracciona me obligás a la última pregunta ¿cuál es la imagen personal de Cristina Fernández de Kirchner? bien hay dos figuras que polarizan una de ellas es Cristina Fernández de Kirchner tiene un 36% de imagen positiva y un 61% de negativa es hoy la que tiene un mayor nivel de imagen negativa con 61% claro esos 36 puntos de Cristina tienen un coeficiente de conversión importante muchos de los que opinan de manera positiva de Cristina la votarían la capacidad de conversión y pasa una cosa similar con la otra figura polar que es Mauricio Macri con un 39% de positiva y un 57% de negativa y en ese punto ellos vendrían a ser como los dos extremos polarizantes con alta capacidad de conversión de esos apoyos políticos en intención de voto específicamente pero que al mismo tiempo generan limitantes para sus figuras políticas cada vez que ha aparecido la tensión entre Cristina Fernández y Alberto Fernández ha bajado la imagen del presidente cada vez que ha aparecido cierta cada vez que ha aparecido Mauricio Macri en la agenda pública ha bajado la imagen de Horacio Rodríguez Larreta ¿por qué? porque como digo polarizan claro solidifican los apoyos pero alejan a los moderados aquellos que no están son los intereses que a veces terminan definidas elecciones la última última cortita es por sí o por no cortás conmigo te suena el teléfono y es Mauricio Macri diciéndote ¿qué opinás? ¿me presento para candidato a senador sí o no? a ver hoy creo que la respuesta sería no de mi parte me parece que tienen algunas otras figuras que le permiten tomar ese grupo intermedio creo que él puede ser apoyo del ala dura de todo esto en términos discursivos a nivel nacional pero creo que le generaría un límite en la posibilidad de crecimiento a Juntos por el Cambio en la próxima elección gracias por tanto tiempo y por todos estos conceptos un placer hablar contigo ya sabes a disposición igualmente un abrazo grande chau 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 Gracias por ver el video.